Quiero que mueras, sé que tendrás que llorar, y llorar y llorar, y llorar y llorar. Allí ya están picando, eh. ¿Se puede picar ya? Sí. Ah, no sé, ¿se puede picar? ¿Qué? ¿Qué es? Soy de Raúl. ¿Tú va a ver la estética, no? Pablo, ¿tienes con el cabo? O sea que ha hecho que la barra le queda un poco gorda. Es que... Ha echado un poco de coma, para que no me haga. Llame a P. Como decía, como dice Raúl. Chilo de lombro, llame a P. Una cosa. ¿Qué? 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 ¡Ea, cariño! Si es neutral, ¿eh? Mira, yo. ¿Ah, te lo abro yo también? ¿Claro? Sí, es neutral. ¿Pero quién tiene el número? Yo no te lo busco. El número 9. ¡Bagamontos! ¡Hombre! 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 El 10. ¡Joder! ¡Hombre! 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 Ese es el más bonito, ¿eh? A ver, el cinco. El cinco que es toro. El catorce, el catorce no se toque. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Ya está. Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El mío! El número 13 para Julia. ¡Hola! ¿Estás preparada? ¡Méndate! 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 ¡Qué bueno! ¡Eca! ¡Méndate! Eso te digo, ven eso! ¡Eso es otro! ¡Eso es otro! ¡Qué bueno! ¡Méndate! 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 ¡Ayúdame! ¡Méndate! ¡Méndate! ¡No, no! ¡Méndate! ¡Méndate! ¡Los 95, Mandón! Lo hemos fins alien! ¿Por qué, digamos? ¡Canzito! ¡Méndate! ¡Canzito! ¡Méndate! ¡Canzito! ¡Méndate! Un aplauso para los organizadores. Un aplauso para los organizadores.